No frees, la anduve invitando a todos, loco, a todos Y a la hora de la hora, la maje no me soltó nada, loco, clase encabe, ¿no? Hermano, a mí también me pasó lo mismo Igual a mí, loco, por eso ya no sigo haciendo eso, loco Queda por experiencia Sí, hombre, no frees, que es real Pues sí, hombre, no frees, pero vamos a ir a la disco y nos va a ir mejor, más de una noche a hueves Sí, loco, hay que ponerse las pilas Este es un asalto, que me den uno de ustedes sus celulares Dale, 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 soltando, soltando el llanto, dale, dale Y a estos niños, ¿qué le pasa? Vamos a comprar una ranchita ¿Quién quiere esto, oído? Dame tu celular, dame tu celular, dale, vos también Dale, oído Oye, estos niños de ahora, loco, ¿y tu mamá qué se hizo? ¿Te perdiste? ¿Cuál mamá, oído? Este es un asalto, dame tu celular, vos dame un iPhone, vos dame un salto Dale, oído, apúrate, dale tu celular, dale, dale Dale, 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 ¿a qué hora? ¿Qué estás diciendo vos, niño? Estos celulares son para mayores de edad ¿Para qué lo querés? Mejor anda a buscar tu casa y anda a ver Pepa ¿Cuál Pepa? El Pepazo que te voy a dar a vos, vos y vos, oído Deja de estarme apuntando con esa pistola Que se te va a salir un balí y me va a sacar un ojo ¿Qué tal que fuera de verdad? Si vos sos el primero que te vas a ir, oído, por negro Oye, ¿por qué no te lo llevas a los chinos y lo meces ahí un ratito para que se entretenga? Sí, mi hermano, llévatelo, yo no aguanto a estos niños Llévatelo, llévatelo, yo no aguanto a este niño, yo Tiene que tener un asalto, yo Llévatelo, yo no te molesto, vaya el niño con su mamá Soltame, 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 yo no te mato Soltame, soltame, soltame Ay, chaval, oído, usted debería de estar un poco más, boda Eso de tener hijos no crees, mirá que no le ponen mente, sí Es un niño Oye, baby, ¿qué hiciste el niño? Oye, lo dejé en los chinos, loco, chaval, lo para molestarlo ¿Le compraste el yogur? Sí, sí, lo compré, loco, dale, pues hombre, está bueno Ahora sí, ahora sí, ya me cansé de estos chavalos Y hablando de otras cosas, sígueme Eh, no sabes que inventa una moto ahí, más o menos, que esté bueno Loco, tengo... Oye, mira, allá viene, allá viene, allá viene, mirá No era que no vente en los chinos Pero si lo dejé ya, loco Es que esos niños de ahora son gracios Oye, oye, chaval, si te dejé ahí en los chinos, loco Date para allá Conmigo no se juega Solo las malas pudieron entender Pero me premié ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.